Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube, Padre Romero Oficial. Antes de comenzar la lectura del evangelio y luego la meditación, quiero invitarte para que te dispongas en cuerpo, alma, y espíritu, para que podamos juntos hacer de esta palabra vida en nuestros corazones. Te invito para que te suscriba a nuestro canal, le des me gusta para que YouTube lo recomiende a muchas personas y pueda llegar el mensaje de la palabra a muchas almas, y luego compartan también el enlace con sus grupos de WhatsApp o con tus redes sociales. Recuerden que al hacer esto también estás apoyando nuestro camino de evangelización. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, pero primero recibirá de mí lo que les va comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Víceps, preciados hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo día, a esta nueva entrega de la meditación del evangelio de hoy. Me da muchísima alegría poder saludarlos. Soy el Padre José de la Cruz Romero, sacerdote diosesano de Varinas, Venezuela. Y qué bonito poder volver a reflexionar con ustedes este evangelio que hoy nos presenta San Juan. Jesús sigue hablando en tono de despedida, pero en ese tono de despedida a la vez también nos aumenta la esperanza, ya que nos hace la promesa de la venida del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Pues bien, el texto del evangelio de hoy nos confronta con la verdad plena anunciada por Jesús, y es que buscar la sabiduría que proviene de Dios no es algo diferente a lo que hacemos cuando hablamos de vivir unidos a Cristo, pues no olvidemos que Él es la verdad. Nuestro amor a Él no puede quedarse en lo sentimental, en un plano simplemente humano, sino que tiene que trascender e ir en la búsqueda costosa e infinita de aquel que es la verdad. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad si alguien no nos indica el camino? Pues bien, hoy Jesús nos promete la venida del Espíritu Santo y nos dice que ese Espíritu conducirá nuestros pasos por el camino de la verdad, que nos irá guiando hasta esa verdad plena y que no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que ha visto y oído del Padre y del Hijo. Pues bien, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para poder encontrar la verdad plena en nuestra vida. Solamente hace falta que abramos el corazón y que le demos ese espacio al Espíritu de Dios que viene a comunicarnos un mensaje de salvación. Muchas cosas dijo Jesús estando aquí en el mundo con nosotros, pero ahora nos la dice de una manera diferente a través de su Santo Espíritu. Nos sigue comunicando. Dice la palabra que en el Evangelio, en alguno de los Evangelios dice que Jesús dijo e hizo muchísimas cosas, pero que solamente se ponen por escrito en las Sagradas Escrituras, a aquellas más necesarias y más importantes para que nosotros podamos creer y reafirmar esa fe desde el testimonio vivo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Pero hoy Jesús nos sigue hablando a través del Espíritu de Dios. Hoy Jesús se sigue comunicando con nosotros, pero ¿cómo escuchamos ese mensaje de salvación? ¿Cómo recibimos el mensaje de Jesús en nuestra vida? Si muchas veces andamos imbuidos en el ruido, en el bullicio de este mundo y el espacio del corazón lo ocupan cosas superficiales que nos presenta la lógica de esta vida, de este mundo, pues bien, hoy nos urge poder abrazar al Espíritu Santo. Hemos vivido un tiempo de Pascua maravilloso de celebración por la resurrección del Señor, pero hoy el Señor nos está invitando a preparar el terreno de nuestra vida, de nuestro corazón, para que recibamos al paráclito, al Espíritu Santo, para que viviendo desde el influjo de ese santo Espíritu podamos hacer la voluntad de Dios Padre e Hijo y que podamos también dar gloria a ese Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, nosotros como cristianos no podemos dejar en un segundo plano al Espíritu de Dios, muchas veces el Espíritu Santo pareciera como el gran desconocido, así le han llamado algunos autores de teología de nuestra iglesia católica, pero hoy queremos hacer esta invitación para que nos dejemos iluminar por él, para que nos dejemos guiar por esa luz de la verdad, para que nuestros pasos vayan seguros mediante la compañía de ese Dios maravilloso, amoroso y misericordioso que siempre sale a nuestro encuentro. Hoy es un día especial, imaginémonos esas típicas jornadas en que tú estás con tus familiares o tus amigos y tienes muchas cosas para contarles, quizás hace tiempo que no les ves o que vienes de un gran viaje o simplemente has tenido un día lleno de experiencias, quieres explicarlo todo pero no tienes suficiente tiempo, pues esto es lo que hoy le sucede a Jesús o lo que le sucedió a Jesús. Por eso dice, todavía tengo muchas cosas que decirle, pero todavía no están preparados para recibir todas estas cosas que quiero decirle. Imaginémonos a Jesús con sus mejores amigos, los discípulos, apóstoles, diciéndoles que cuando tengan el Espíritu de la verdad, es decir, su mismo Espíritu, predicarán sin miedo, por todo el mundo, con unas ganas espectaculares, con pasión, con esa pasión que solamente nos puede dar el Evangelio y que tendrán una vida fantástica con Él. Jesús nos da la seguridad en medio de nuestras tareas apostólicas. No vamos solo. Si Dios llama, Él también capacita, nos regala los dones y los carismas del Espíritu de Dios para que podamos dar testimonio de la verdad y podamos comunicar la alegría de vivir estrechamente con Jesús resucitado, que alegra nuestros corazones y que le da sentido a nuestra existencia. Y Jesús nos dice que vamos a tener problemas en este camino de evangelización. No nos exonera de las dificultades, pues si el mismo Jesús sufrió una muerte en cruz, a nosotros nos puede también esperar la misma suerte. Quizás no morir crucificado como Jesús, pero sí vamos a tener dificultades en este caminar, pero hay que afrontarlos desde la fe, la esperanza y el amor que infunde el Espíritu de Dios en nuestra vida, que hace que todo sea posible, que abre puertas, que abre caminos, que hace nuevas todas las cosas. El Espíritu todo lo hace nuevo. Desenmascara nuestros temores, cambia nuestras vidas, hace salir de aquello que se nos hace muchas veces difícil, cuesta arriba. Nos ayuda a amar a quienes nos cuesta. ¿Cuántas veces nos cuesta amar a un hermano, a alguna persona? A veces nos cuesta tenerle paciencia a algunos prójimos. Y de hecho han salido algunas imágenes graciosas diciendo que que bueno, uno quiere agradar a Dios, uno quiere amar al prójimo, pero es que hay unos prójimos que no ayudan. Pero es que hoy, queridos hermanos, estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pues el mismo Dios nos ama a todos y hace salir el sol para buenos y malos, pues también nosotros, como hijos a imágenes semejanza de ese Dios misericordioso, estamos llamados a vivir fraternamente, a vivir en la reconciliación y a llevar la paz a todos nuestros hermanos. Y todo esto lo logramos si invocamos al Espíritu de Dios en nuestra vida y dejamos y dejamos que él ilumine nuestros corazones para que disipe las tinieblas que muchas veces nos opaca, que muchas veces no nos deja ver el camino con claridad. Cada uno de nosotros pensemos, ¿qué necesitamos que el Señor cambie en nuestra vida? ¿Cómo podemos afrontar nuestros miedos, nuestras incertidumbres y a quién le pedimos que nos ayude a cambiar estas incertidumbres? El Espíritu de Dios está pronto a que le pidamos todo lo que necesitemos. Todo eso es lo que nos comunica y anuncia el Espíritu de Dios, una vida nueva donde el sinsentido que podemos vivir lo afrontamos con el Espíritu del Señor y como dijo el Papa Francisco en el año 2020, en la misa de Pentecostés, marcada por el confinamiento a causa del COVID-19. Una vida de donación, este es el fruto del Espíritu, la donación a los otros por la unidad entre los discípulos. Nosotros recibimos el Espíritu, pero no para nosotros, sino para los otros, para aquellos que están a nuestro lado, sea quien sea. Estamos llamados a reavivar el don del Espíritu en nuestro corazón, para comunicarlo en pensamientos, en palabras y en obras, para que otras personas también se dejen influir por ese Espíritu que nos santifica y nos fortalece. Ojalá, queridos hermanos, que hoy seamos fieles discípulos del Señor, o mejor dicho, que hoy seamos verdaderos amigos de aquel que nos da vida y nos preguntemos también si soy discípulo del Señor, ¿cómo me doy a los otros? ¿Les doy la vida o por el contrario les comunico un mal testimonio que conduce al pecado y a la muerte? Pues bien, pidamos a la Santísima Virgen María, ella que supo recibir en su vida y en su corazón al Espíritu de Dios, también nos ayude para que en todo momento estemos abiertos a la gracia santificante del Espíritu y podamos cumplir la voluntad de su Hijo Jesucristo, el cual nos ha comunicado la verdad del Padre Celestial. Queridos hermanos, les envío un fuerte abrazo, gracias por estar aquí y bueno, también les pido que sigan apoyando nuestro canal de YouTube Padre Romero Oficial, Padre Romero Oficial. Suscríbanse al canal, compartan enlace con sus redes sociales, con sus amigos de WhatsApp, con sus contactos y dale me gusta al video. Es muy importante darle me gusta al video, no por vanagloria, sino para que el video sea recomendado a muchos usuarios de YouTube y esta palabra puede llegar a muchos corazones. Muchísimas gracias por ayudar también en este camino de evangelización y que todo sea para alabanza y gloria de nuestro Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí y la invitación es para que mañana también vengan a meditar la palabra de Dios en esta comunidad virtual Padre Romero Oficial. Los abrazo fuerte y les envío la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Dios los bendiga y los cuide junto a sus familiares y amigos. Amén.